Este sábado 1 de julio, nuestra serenata será desde la sede de Teleantioquia en Plaza de la Libertad. La música estará a cargo del dueto Luar de Ibagueto Lima, el dueto Héctor y Alfredo de San Gil Santander y el dueto Orozco y Barrera de Duitama Boyacá, artistas participantes del XXVII Encuentro Nacional del Tiple. Transmisión en directo a partir de las 7 y 30 de la noche, después de Teleantioquia Noticias. Serenata. Música para recordar. Música.